Ambateñita primorosa Buena, noble y sincera Preciado cobre de joyas mil Por eso te ama la patria entera Y hay rosas luces en tu vencil Por eso te ama la patria entera Y hay rosas luces en tu vencil Eres tan bella como las flores Y mi constarte en el amor No te doblegan los insabores Ni te amedrentas ante el dolor Ambateñita luz de mi cielo Mi alma te adora con gran pasión Ambateñita mi único anhelo Reina tu sol en mi corazón Música Eres tan bella como las flores, firme y constante en el amor No te doblegan los cien sabores, ni te amedrezas ante el dolor Mamba teñita luz de mi cielo, mi alma te adora con gran pasión Mamba teñita mi único anhelo, reina tu sol en mi corazón